No me imaginaba que era hasta de luz, tu beso en el vidrio dejó marcarlo. No me importa nada, en cuestión de amor, todo lo encuentro, me siento algo mejor, el avión se me dejó. Con destino, ay, tu santo, queda mucho más orden, es un viaje de placer, alquilado para.